Quiero una chica, quiero una chica Best and sweet break, I don't even rock with my feelings Ay, you me whine, I'm alive, yeah, baby Ay, yo, that's right, whine, whine Only on the drum Te voy a confesar, ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar ¿Para qué es tu esposa? Quiero una chica, ya quiero una, ya El amor de mi vida, la que pueda amar Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una nova que me sepa más Quiero tanto que se sepa truñando, yeah Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una nova que me sea Que no diga que no, que no, que no, que no, que no Que le toques, lo, que no, que no que baila y le rebote, bote, 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 por eso la quiero, pa' que yo me quiera. Que no diga que, no, que, no, que, no, que, no, que, que piensa, lo que, lo que, lo que, lo que, que baila y le rebote, bote, 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 por eso la quiero, pa' que yo me quiera. Como tengo un barco, he cruzado el mar, subí del río, por usted me busqué un mil lío, pero con más barcos más bote en la noche el frío, el que me hizo vos es pelo mami mientras me quedo dormido. Necesito alguien pa' conversar, necesito alguien pa' reír y alguien pa' llorar, Alguien que copa mucho, alguien que salga a rompear Pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que será muy especial Quiero una dama que me sepa mal No supongo que se sepa, me ni a lo vea Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que será muy especial Quiero una dama que me sepa mal Si yo fuera a tú, le hago un poco esa actitud Me tienes distante, piensa en un instante Puede ser que yo te encante Si yo fuera a tú, le hago un poco esa actitud Me tienes distante, piensa en un instante Pienso que yo te encante Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que será muy especial Quiero una dama que me sepa No supongo que se sepa, me ni a lo vea Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que será muy especial Quiero una dama que me sepa mal No supongo que se sepa, me ni a lo vea Quiero una chica, quiero una ya Texas DJ No supongo que sepa, me ni a lo vea Quiero una chica, quiero una chica, quiero una chica Quiero una chica, yo ya Es porque la chica, quiero una chica,ихanda